Hola amigos, buenos días, miren ahí viene corriendo alguien que yo conozco Y bueno, acá estamos, acá estamos Fíjense el agua que está sucia No vino el barrendero a pasarle el trapo ni pasar la escoba Son las 9 de la mañana, es temprano Poca gente, eso es lo más lindo Se he colocado acá en un puentecito La gente me pasa, saluda Debe pensar que soy famoso, no, nada que ver Debo tener ahí una malla muy ridícula puesta, esa debe ser la verdad Bueno, ahí están los barquitos, los ven Y les dejo para el final algo, a ver si lo pueden ver Barbra Streisand 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 Gracias por ver el video